Haz tu página de internet gratis y en media hora aplica para los créditos y subvenciones de Facebook por 100 millones de dólares que va a repartir entre cerca de 30 mil pymes en todo el mundo inscríbete, bueno, pre-regístrate en el Marketplace de la AMBO y obtén publicidad gratis en las redes sociales de Damentes una agencia de marketing que está prestando sus servicios para todas las pequeñas y medianas empresas que están ahorita batallando con el coronavirus Hola, yo soy Jorge Méndez y estás viendo Empresas y Negocios el canal donde te doy información y herramientas para ti que tienes un proyecto, una micro, pequeña o mediana empresa o eres un godín y quieres hacer las cosas un poquito distintas haz tu página de internet gratis y en menos de media hora esta es una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos en conjunto con Colau que es una plataforma de marketing para pymes y la verdad está buenísima yo la probé hace un ratito te metes a la página te metes a www.emprender.com.mx te van a hacer unas preguntas muy básicas, muy sencillas si ya tienes un negocio andando va a ser súper fácil que lo respondas te van a preguntar el nombre, los datos de contacto el teléfono, el correo cuáles son tus productos, cuáles son tus ventajas tus promociones, qué ofreces y te dan la opción de elegir algunos algunos íconos representativos como de que atiendes todo el año de que agendas tu cita de que ofreces un servicio personalizado de que tienes garantía de servicio, etc. vas llenando la información de tus productos y además todo es un cuestionario ya hay plantillas prefabricadas puedes meter tus propias fotos si haces eso te vas a tardar un poquito más seguramente de la media hora pero si ya tienes todo listo es decir, toda la información tus productos o servicios listos y una cuenta de Paypal pues sí, efectivamente tener tu página en media hora o un poquito menos y la ventaja es que lo puedes ligar a tu cuenta de Paypal entonces si tienes ya una cuenta de Paypal aparte de tener tu página sale tu página con los productos tienes que poner a fuerzas al menos un producto y te liga un botón de compra a ese producto está buenísimo es una página muy sencilla la verdad digo no es nada complicado pues es una página de plantilla genérica que va cambiando de acuerdo al giro pero pues para tener algo rápido en media hora sin pensar sin problemas sin dificultades está muy bien obviamente es una página que está muy estudiada desde el punto de vista de usabilidad para que la gente cuando la vea la dirijan a los puntos específicos necesarios y que lo que te dicen ellos es que conviertes a los visitantes en clientes entonces pues está enfocada justo en que te llamen o en que te manden un mensaje y en llevar a la gente a la parte donde están tus servicios y tus productos para que le den click al botón de compra y generes ventas ya aplica para los créditos de Facebook Facebook está ofreciendo créditos y subvenciones si no sabes que es una subvención ahí te va la definición es una cantidad de dinero que se concede a una persona entidad o institución como ayuda económica para realizar una obra o su mantenimiento es decir Facebook te da dinero no sabemos si te da dinero en efectivo o te lo da de qué manera eso por un lado y por el otro te ofrece créditos para pautar obviamente pues en esa misma red para aplicar a esto lo único que tienes que hacer es registrarte en la página que ellos fabricaron específicamente para esto es facebook.com diagonal business diagonal boost diagonal grants ahí te dan un poquito de información sobre cuáles son los requisitos y hay un botón para que te preregistres yo ya también hice el preregistro y pues es muy fácil te piden la información básica el nombre de tu empresa el correo de contacto creo que teléfono no me acuerdo y la página los requisitos para poder acceder a estos beneficios son que tu empresa tenga de 2 a 50 empleados más de un año de actividad haber sufrido dificultades por el coronavirus y estar en una de las ubicaciones en las que facebook tiene operaciones o cercana a ellas y bueno pues la buena noticia es que México si está dentro de esa lista preregístrate en el marketplace de la AMBO la AMBO la asociación mexicana de venta en línea de venta online hace poco hace esta semana sacó una convocatoria para todas la AMBO es una asociación que funciona por inscripción normalmente las empresas que quieren tener los beneficios de la AMBO que son algunos como por ejemplo estar en la página oficial de Hot Sale yo creo que es el principal y bueno algunos otros como desayunos webinars estudios etcétera pues pagan una membresía para estar y de acuerdo a lo que pagues es los beneficios que tienen hay membresías desde muy baratas hasta las que son premium que obviamente pues entre más pagas más te da pero en este caso la AMBO sacó una convocatoria para todas las pymes o ni siquiera pymes como para todas las empresas mexicanas que hayan o que están sufriendo por el coronavirus y lo que tienes que hacer es solamente meterte a la página que se llama ambo.org ambo.org .mx diagonal ayuda a i u de a guión org en esa página te van a dar información de lo que es el marketplace que están desarrollando y tiene un botón para que te vayas al pre-registro el pre-registro es muy fácil súper básico tienes que poner pues lo mismo que en facebook lo mismo que en todos lados el nombre de tu empresa los teléfonos de contacto el correo de contacto y creo que ya con eso te pre-registras y bueno pues hasta hasta ahí va en este momento seguramente te contactarán cuando pues ya esté funcionando la plataforma para que subas tus productos tus precios etcétera las descripciones bla 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 pero bueno esto la gran ventaja de esto es que está abierto para todo el público no tienes que ser socio del ambo puede ser cualquier empresa de cualquier parte de México conéctate con Damente y obtén publicidad gratis para tu empresa Damente es una agencia de marketing digital que está prestando ahorita sus redes sociales para todas las empresas que han sufrido por el coronavirus lo único que tienes que hacer es meterte a su página damente.com de ahí te puedes ir a sus redes sociales y escribirles por redes o directo en la página tienen un formulario dar pues algunos datos tu nombre nombre de la empresa datos de contacto productos o servicios lo que están buscando pues realmente es ayudar compartir y pues a darle más alcance a las empresas que ahorita pues no se le están pasando tan bien listo pues eso es todo ojalá que alguna de estas cuatro opciones te sirva yo ya apliqué la verdad que para las cuatro si tienes alguna otra alguna recomendación bueno pues escríbelo en los comentarios si te gustó este video pues por favor dale like compártelo a quien creas que le puede servir y ojalá que puedas también suscribirte darle a la campanita para que te lleguen cada semana estos videos muchas gracias adiós a la campanita a la campanita a la campanita a la campanita